Ya estamos aquí con otra receta viral, pero esta vez de YouTube. Pollo asado con manzanas. Esta receta me llamó muchísimo la atención, así que me puse manos a la obra y aquí la traigo para que podáis hacerlo vosotras también. Está buenísima. Es la primera vez que la preparo y seguro que no será la última porque nos ha encantado. Los ingredientes que he utilizado son 4 muslos de pollo, 3 patatas, 2 cebollas, y 2 manzanas cortadas en cuartos y 3 zanahorias cortadas en rodajas, 200 ml de agua, 200 ml de vino blanco, sal, perejil, pimienta negra, tomillo y 2 dientes de ajo. En el Supersonic Chef vamos a picar los ajos. Cuando lo tengamos todo picadito le vamos a poner un buen chorrón de aceite y le vamos a incorporar el perejil. Obviamente que si lo tiene fresco mucho mejor, yo no tenía y utilicé uno que tenía seco. Mezclamos todo y por último le vamos a agregar una buena parte de tomillo. Volvemos a mezclar y ahora utilizaremos esta salsa para darle sabor al pollo. Con la ayuda de nuestras manos limpias vamos a embadurnar bien las 4 patas y dejaremos reposar media horita para que tome buen sabor. Esta receta es una buena opción para fechas especiales. Pasado el tiempo de reposo vamos a poner todo en nuestro Ultra Pro. Primero pondremos los 4 muslos de pollo. Bien colocaditos porque luego le tendremos que poner todas las verduras por lo alto. No nos olvidemos de salpimentar. Ahora toca todas las verduras. Las repartimos bien y le ponemos otro poquito de sal. Y un buen chorrón de aceite. Y por último le vamos a incorporar los líquidos, el agua y el vino. En la receta original tardan alrededor de 3 horas en asarlo. Pero como nuestro Ultra Pro cocina mucho más rápido, mi receta ha tardado nada más que 40 minutos en el horno. Así de fácil, muy rápido y de verdad tienes que probarlo.